Vamos a conocer señoras y señores, amigos de Televisa, el rostro de cien caras y esto es la locura, la monumental Arena México, una auténtica caldera del diablo. La década de los noventas fue un cementerio de máscaras, pues algunas de las más importantes cayeron. Una de las luchas más impactantes en la historia de México se llevó a cabo al inicio de la década, un combate en el que se enfrentaron el mexicanísimo rayo de Jalisco Jr. contra el rudo del momento, cien caras, máscara contra máscara. Carmelo Reyes, el hombre que le dio vida al luchador cien caras, nació en el año de 1949 en Lagos de Moreno, Jalisco. Su amor y pasión por la lucha libre comenzó en Estados Unidos, pues él presenció un evento que marcó su vida y que lo llevó a decidir su futuro. Carmelo Reyes empezó su carrera bajo el nombre de Sansón, dos meses más tarde se convirtió en mil caras y seis meses después llegó a la Arena México, donde portó la máscara y el nombre de Cien Caras. Para sorpresa de muchos, Cien Caras comenzó en el bando técnico, siendo un favorito del público. En su momento tuvo grandes triunfos como la máscara de Terremoto y las cabelleras de Alfonso Dantes y Goro Tanaka. La empresa confiaba en el talento de Cien Caras, pues poco a poco se convertía en un luchador estelar y los triunfos que añadía a su vitrina fueron prueba de la gran carrera que le esperaba. El luchador enmascarado, conocido como el rayo de Jalisco Jr., es el hijo de la leyenda Max Linares, primer portador de la máscara con el rayo característico. El heredero de la leyenda fue entrenado por diferentes maestros, incluido el Diablo Velasco. Su padre también fue su entrenador y la persona que estaría en su esquina durante sus luchas más importantes, pues el entrenamiento de su hijo era constante y cada que bajaba del cuadrilátero tenía que aprender algo nuevo. El rayo de Jalisco Jr. llegó a la empresa mexicana de lucha libre a principios de la década de los ochentas. La popularidad de su máscara y su carisma con el público lo llevó a lugares importantes de la cartelera rápidamente. Uno de sus primeros rivales fue MS-1, a quien derrotó por su máscara en 1982, y un año después estelarizó el evento juicio final, donde derrotó al egipcio por su máscara. Estos fueron los primeros triunfos del rayo de Jalisco Jr., pero su carrera esperaba otros grandes logros, más victorias y uno de los momentos más importantes de la década de los noventas. Cien caras y el rayo de Jalisco Jr. comenzaron en la lucha libre en tiempos similares. Fueron entrenados por el diablo Velasco y los dos llegaron del mismo estado, eso sin contar que eran de los pocos pesos completos de aquella época. Por lo tanto, al compartir tantas similitudes, un equipo empezó, y juntos derrotaron a los grandes rudos del momento. Cien caras asegura que el rayo de Jalisco Jr. era su amigo, y por eso fue su pareja en el ring. Pero un error cambió la historia de ambos luchadores. Fue en el mes de marzo de 1984 que durante una lucha de equipos, el rayo de Jalisco falló un tope a su oponente e impactó a cien caras. Este error le costó caro, pues el de Lagos de Moreno empezó a atacar a su compañero y amigo. Incluso se dice que Máscaraño 2000 intervino en el ataque y también recibió lo suyo. Cien caras explotó. El rudo que tenía adentro salió para cambiar el destino. Nadie lo podía detener. En las próximas semanas, Cien caras y el rayo de Jalisco Jr. se vieron frente a frente otra vez, ahora en bandos rivales. Y sus luchas eran baños de sangre, combates en los que sus máscaras terminaban rotas. Una verdadera masacre entre dos enmascarados que parecían enemigos de toda la vida. Cien caras demandó una lucha por el campeonato nacional de peso completo. El rayo aceptó el reto y Cien caras lo derrotó, añadiendo una gran victoria al marcador de su rivalidad y coronándose por segunda vez en campeón. Cien caras se convertía rápidamente en un rudo odiado por muchos, pero a la vez su popularidad llegó a un nivel muy alto. Tanto así que enfrentó a Canek por el campeonato de la UWA en un evento de empresas que presentó la UWA y la empresa mexicana de lucha libre. Lamentablemente la lucha terminó en empate y fue imposible saber quién era el mejor de los dos titanes. Por si esto fuera poco, Cien caras se enfrentó a siglo XX en una lucha de apuestas en el aniversario 31 de la Arena México, saliendo con la victoria y añadiendo otra máscara a su vitrino. Por otra parte, el rayo de Jalisco seguía en lo alto. Fue una de las grandes revelaciones que no faltaba mucho para verlo como la cara del bando técnico en la empresa mexicana de lucha libre. Por más de cinco años se vieron las caras. Como rivales, en relevos increíbles, con el rayo batallando con los hermanos de Cien caras. El coraje era real. La rivalidad llegó a su punto máximo. Era hora de saber quién era el mejor de los dos. Era el momento de la lucha de máscara contra máscara. Fue el 21 de septiembre del año 1990, seis años después de aquella traición que por fin veríamos así en caras contra el rayo de Jalisco Jr. en una lucha de máscara contra máscara. Sangre, sudor, lágrimas y máscaras rotas fueron el costo para llegar al 57 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Así como los rivales esperaron por este momento, el público también los acompañó durante esos años. La entrada se vendió por completo. El recinto estaba a su máxima capacidad. Y a pesar de que cientos de personas se quedaron fuera, algunos trataron de entrar a como diera lugar. Y como consecuencia, uno de los muros se empezó a derrumbar. Aquella noche histórica casi terminó en tragedia. Pero ante cualquier catástrofe, la lucha estelar comenzó. El mariachi sonaba en la arena México. El rayo de Jalisco Jr. hacía su entrada espectacular junto a su padre. Pero Cien Caras no aceptó lo que veía y arrebató una guitarra del mariachi para romperla en la cabeza de su rival. Un momento que pasó a la historia de la lucha libre mexicana. Pues hasta ese día nadie lo había hecho. Después de varios minutos y de no saber lo que pasó, el rayo de Jalisco ingresó al cuadrilátero. Cien Caras siguió con sus ataques y al poco tiempo lo hizo rendir con un abrazo de oso inverso. Cien Caras estaba confiado. Sabía que tenía todo para ganar. El rudo siguió con su dominio hasta que el rayo se recuperó. El luchador que cayó desmayado por un guitarrazo estaba de regreso en la lucha. Fue una sorpresa gigantesca y con su característico tope invertido consiguió la victoria en la segunda caída. Pero llegó el momento definitivo. La caída que terminaría con todo lo que se vivió en los últimos 6 años. 10 minutos de acción sin parar. De finales dramáticos. De espectacularidad presentada por 2 pesos completos. Fue una caída llena de emoción que más de 15 mil personas disfrutaron en la arena México. Y después de 21 minutos de iniciar la lucha, el cansancio se apoderó del rudo. Pues cuando quería cargar a su rival, el rayo se lo llevó a toque de espaldas. Y la tercera palmada del referee impactó la lucha. Había un ganador. El rayo de Jalisco Jr. conquistó a su rival. Ahora la máscara de 100 caras era parte de su vitrina. Este es el hombre que se escondía bajo esa máscara. Se va ya rumbo a los vestidores. 100 caras se enfadó por aquel resultado. Tardó algunos minutos para aceptar su derrota. Pero finalmente se despojó de su máscara. Algo que él mismo dice que lo ayudó a impulsar su carrera. Pues fue uno de los pocos luchadores mexicanos que no necesitaba cubrir su rostro para seguir triunfando. En los próximos años, 100 caras buscó otros campeonatos de manera individual y en equipo junto a sus hermanos. Tuvo otros rivales importantes como el perro aguayo y Conan. Con quien estelarizó la primera triple manía ante un lleno total en una lucha de retiro. Por su parte, el rayo de Jalisco Jr. llegó a otro nivel de su carrera. Se convirtió en el rival a vencer del bando técnico en la empresa mexicana de lucha libre. Por muchos años mantuvo su lugar en las estelares y continuó con triunfos importantes. A pesar de tener una lucha de máscara contra máscara, 100 caras no dejó de lado su odio por su antiguo amigo. Lo persiguió en las próximas semanas, meses y años. Pues hasta nuestros días, el capo de capos sigue buscando al mexicanísimo para hacer su vida imposible en el ring. Y ahora, con una nueva generación de la familia dinamita, podrían continuar con la rivalidad. Pues en la lucha libre, las rivalidades no terminan. Se heredan. La noche del 21 de septiembre de 1990 puede ser recordada por su lleno espectacular. Por ser el 57 aniversario de la empresa más antigua de lucha libre. O por la caída de la máscara de un rugazo. Pero al final, el momento más recordado y el que pasó a la historia, fue ese golpe con el que recibieron al rayo de Jalisco Jr. Por eso a este evento tan espectacular se le conoce como la noche del guitarrazo.